¿Qué harías si vivieras la experiencia de tener enfrente de ti a Jesucristo y que te preguntara, ¿qué quieres de mí? Esta experiencia la vivieron los discípulos de Jesucristo aquí en las Américas. Es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y cuando yo estudiaba acerca de esto, recordé que algo muy parecido, una experiencia muy parecida, vivió el Rey Salomón en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Jehová se le apareció en un sueño y le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Y él pidió sabiduría y no solamente le concedió sabiduría al Rey Salomón, sino que le concedió poder y riqueza y fue uno de los reyes más reconocidos en todo el mundo. Y tal vez el objetivo de esta lección es que nosotros meditemos en esa pregunta, en qué le pediríamos y también que pudiéramos estar más conscientes en lo que pedimos en nuestras propias oraciones personales. Y en esta semana vamos a leer del capítulo 27 hasta el cuarto nefi. Y sigue la visita de Cristo en las Américas y este es el tercer día. Ya no se habla ahí en el encabezado del capítulo si estaba reunida la multitud, porque solamente se hace hincapié en que los apóstoles seguían predicando el Evangelio y bautizando en el nombre de Cristo, pero los encontró orando. Cuando él baja del cielo, los discípulos están orando, pero estaban preocupados. Algo les preocupaba y aquí lo vamos a ver en el versículo 2 que dice Y Jesús se les manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué queréis que os dé? Y en el 3 dice, y ellos le dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia. Y bueno, ya sabemos que esa era la preocupación que tenían los discípulos en ese momento, cómo iban a llamar la iglesia. Y lo deja muy claro en ese mismo capítulo, en el versículo 7 y 8. Cuando les dice Cristo, por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Si es que están fundados sobre mi evangelio. Y sigue Cristo hablándoles, ¿no? Que nada impuro puede entrar en la iglesia, salvo aquellos que se arrepienten, ejercen la fe, se bautizan y perseveran hasta el fin. Y en el capítulo 20, 28, sigue hablándoles a los discípulos, pero esta vez dice en el versículo 1. Y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, habló a sus discípulos uno por uno, diciéndoles, ¿qué es lo que deseáis de mí? Esta es la segunda pregunta. ¿Recuerdan la primera? ¿Qué queréis que os dé? Y esta ya creo que es muy personal. ¿Qué deseáis de mí? Porque tuvo como una plática muy personal con cada uno. Y en el versículo 2 dice, Y contestaron todos, salvo tres, diciendo, Deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, que nuestro ministerio al cual nos has llamado se termine, a fin de que vengamos presto a ti en tu reino. Y en el versículo 3, Jesucristo les responde, Benditos sois, porque deseaste esto de mí. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad, vendréis a mí en mi reino, y conmigo hallaréis reposo. Y en el versículo 4 dice, Y cuando les hubo hablado, se volví a los tres, y les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros cuando hayáis ido al Padre? Y se contristó el corazón de ellos, porque no se atrevían a decir lo que deseaban. Y él les dijo, He aquí, conozco vuestros pensamientos, y habéis deseado lo que de mí deseó Juan mi amado, quien me acompañó en mi ministerio antes que yo fuese levantado por los judíos. Y en el versículo 7 dice, Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre. Para con los hijos de los hombres, aún hasta que se cumplan todas las cosas, según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria, con los poderes del cielo. Yo creo que muchos hemos escuchado acerca de estos tres discípulos. En el lenguaje común en la iglesia, se les conoce como los tres nefitas, pero básicamente son estos tres discípulos los que no se atrevían. Y lo que nos llama mucho la atención, tal vez curiosidad de saber acerca de esta historia, es porque no iban a probar la muerte. Lo que me encanta es que no iban a padecer ni dolor, ni fatiga, ni ninguna enfermedad, salvo el dolor que iban a sufrir estos tres discípulos, es por los pecados del mundo. Iban a padecer sufrimiento, pero por causa de la iniquidad, no por alguna enfermedad que les pudiera dar. Y quedó bien claro que ellos iban a permanecer aquí hasta que Jesucristo regresara en su segunda venida. Y cuántas cosas hemos escuchado desde hace mucho tiempo de misioneros, de personas que platican acerca de esta historia de los tres nefitas. Yo creo que hoy día, si volvemos a leer la historia, cómo es tan impresionante lo que se les concedió a ellos. Por eso es que nos llama tanto la atención. Y me gusta porque en el versículo 26 está hablando Mormón, el que recopiló todas estas cosas. Dice, y aquí dice, estaba a punto de escribir los nombres de aquellos que nunca iban a probar la muerte, pero el Señor lo prohibió. Por lo tanto, no lo escribo, porque están escondidos del mundo. Y en el 26 dice, me hace aquí, yo los he visto, y ellos me han ministrado. Y en el 30 dice, y son como ángeles de Dios. Y si ruegan al Padre en el nombre de Jesús, pueden manifestarse a cualquier hombre que les parezca conveniente. Y ya en el capítulo 29, vamos a ver que habla mucho de la aparición en este tiempo del libro de Mormón. Es una señal de que el Señor ha empezado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que ha hecho. Y vamos a ver también en el 30, que sigue Mormón, y los discípulos siguen llamando al arrepentimiento y a que vengan a Cristo. Y en el último versículo del capítulo 30, dice, tornaos todos vosotros gentiles de vuestros caminos de maldad y arrepentíos de vuestras obras malas. Y casi al final dice, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre para que recibáis la remisión de vuestros pecados. Qué importante que este mismo Mormón que recopiló las planchas, que es el mismo que vamos a saber más adelante, que entierra las planchas, está hablando que estas cosas que se han escrito van a permanecer ocultas, pero van a ser conocidas, van a sacarse a la luz mucho tiempo después para que se cumplan todas estas promesas que Dios ha hecho con todo el género humano aquí en la tierra. Qué emocionante esa parte donde se hablan acerca de esas escrituras y donde más adelante otra vez Mormón va a hablarnos de si hay errores en estas planchas son errores de los hombres. Hay errores de escrituras es propia de los hombres, pero se mantiene intacta la doctrina de Cristo. Ya en el cuarto Nefi, ¿de qué nos va a hablar? Ahí el cuarto Nefi. Habla, bueno, otra vez hacen una relación del pueblo de Nefi según sus anales. ¿Se acuerdan de lo que Cristo cuando estuvo aquí en las Américas les había testificado que si ellos se mantenían firmes esta paz, esta iglesia de Cristo iba a durar por siempre? Y ahí en el cuarto Nefi nos dice cómo vivían después de que Cristo hubo ascendido cuando pasó el tiempo y que esos discípulos murieron, cómo vivía ese pueblo, cómo se mantuvo firme a pesar de que el tiempo pasó. Dice y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre la tierra. Es decir, los misioneros y los discípulos anduvieron predicando el Evangelio y convirtieron a todos los que asallaban sobre la tierra. Y en el 3 me encanta. Esto es lo que verdaderamente les dio el éxito y mantenían la paz en ellos porque tenían, dice el 3, toda, tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Y si avanzas un poquito en la historia, te vas a dar cuenta que nos da más explicaciones donde dice en el 15 no había contenciones, no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivia, ni lascivia de ninguna especie y ciertamente dice no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Qué bonito esta parte de la escritura que en todos los tiempos este fue un pueblo dichoso pero era por las características, por la forma en la que vivían, la forma en la que se habían decidido a vivir después de conocer a Cristo y su evangelio. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que sigamos esforzándonos por ser un pueblo dichoso como los de esta época del libro de Mormón y también que sigamos esforzándonos por utilizar el nombre de la iglesia. Nos vemos en la próxima.